Oye, ¿estas bebidas tan buenas que son? ¡Bolt! La bebida de los dioses. Hay veces que yo quiero agave, té verde y guaraná y no sé dónde encontrarlo. Pues imagínate que hay una bebida que los hace todos juntos en uno solo. ¡Guau! Agave, qué sensual. Con guaraná. ¿Qué es el guaraná? Guaraná es una fruta que hay en Brasil que pone. Que pone en chimón. Permíteme. Por favor. ¡Bolt!